¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los Maestros del Miscito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde estén, te envío un fuerte abrazo. Un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Zitake Crear 13. El día de hoy te traigo las noticias del banner de la semana, lunes de banner. Además, tres tips que te van a servir muchísimo para poder operar, para poder maximizar y obtener todas las recompensas y premios de los eventos para el resto de semana. Si tú quieres enterarte de todas estas novedades, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Pero antes, tú, si tú, que está viva este video, por favor, regálame una suscripción. Una suscripción en la educación y me ayuda muchísimo a crecer. Bueno, apoyemos la labor de los creadores de contenido. Así que te invito a ver el siguiente video. ¡Ya! Bueno, nos encontramos en el Facebook, oficial del juego, en el cual acaban de anunciar la segunda llegada de este supercaballero, el cual va a ser Camus de Acuario Divino, armadura divina, el cual llegará desde este miércoles 12 de enero y nos va a acompañar hasta el 19 de enero. Así que, bienvenido nuevamente, Camus de Acuario. Es un caballero súper bueno. Créanme que no me arrepiento de haberle metido casi 36 tomos. Y si no lo tienes o lo estás fragmentando, es la oportunidad para poder obtenerlo y para poder manejar todo su arquetipo y todas sus habilidades y poder meterlo dentro de tus alineaciones. Así que, de esta forma, ya desde el día de hoy podemos hacer una especulación totalmente responsable de Guiño Guiño, la cual hace la que se nos vendría para el día 19 de enero. La llegada, el arribo, el aterrizaje de Albafica, de Pisces y los campas de manera oficial para la versión global. De esta forma, ya empecemos a preparar nuestras gemas, nuestros tomos y nuestros recursos para enfrentar la inminente llegada o la llegada oficial. Digámoslo ya así, la llegada oficial de Albafica de Pisces para el día 19 de enero del 2022. Así que este es el banner que se nos presenta para esta semana. Un banner muy bueno, muy necesario y el cual te recomiendo al 100%. Voy a montar unos videos sobre cuál es la operatividad real de Karmus de Armadura Divina en el metajuego de la versión global. Puesto que recuerda que no es lo mismo la versión china que la versión global, puesto que tenemos unas mecánicas, cosmos, templos, tiempos totalmente distintos. Así que desde ahora te voy a brindar ese contenido para que puedas decidirte si ir o no ir por ciertas unidades. Ahora llegamos a la segunda parte del video, el cual son los tips del lunes. Desde el día de hoy te voy a dar todas las recomendaciones para que tú empieces a aprovechar esos eventos que de pronto o tienes descuidado o no recuerdas cuánto terminan. Empezamos con los registros de santuario y esto es muy importante, puesto que la fecha en la que se acaba dice 12.05 AM. Pero en realidad vas a poder estar hasta el día de mañana, o sea mañana 11 hasta las 5 de la mañana del 12. Vas a poder intercambiar o tratar de obtener los premios de este evento, este tomito de habilidad que tantas personas buscan y en el cual vas a tener que hacer una inversión como de, creo que son unos 5 dólares, de verdad no recuerdo, como que 5 o 7 dólares para poder obtener todos los 18, las 18 estrellas, los 18 puntos para poder obtener el premio mayor que sería el libro de habilidad. Entonces recuerda, hasta el día de mañana tienes para primero completar las misiones de PvP normales, las misiones normales que te van dando y obtener o poder comprar los punticos necesarios para ir por ese tomo. Como segundo punto te presento esta notable y única oportunidad del cual saco un video como un bug supremo. Muchos me criticaron y me decían que por qué decía que era un bug supremo si el evento siguió o no. El evento era de un solo laxo de tiempo y un solo premio. En esta ocasión el evento estuvo por dos semanas y se reseteó. Lo que me dio a mí personalmente, como lo mostré en el video, la oportunidad de reclamar por primera vez en la primera semana este hermoso premio en el cual tengo 10 gemas de habilidad, fragmentos de libro azul y ojo con este, un cofre de elección, un volumen de habilidad de estos caballeros más un murmullo. En esta ocasión volví a completar todos los requerimientos, todos los puntos y por segunda ocasión en un mismo evento tengo doble premio. Así que este, por tal motivo, es el bug supremo que yo autizo o que yo proclamo para que todos puedan aprovechar este super evento que te da muchas recompensas y de verdad el que no lo aproveche o está loco o no sabe manejar el juego. Así que te recomiendo a que te prepares para poder completarlo en estos días, completar esos 500 puntos o si no has podido meterte en este evento y regresa al santuario, mírate el video que yo tengo sobre cómo hacer para aprovechar este evento y te prepares para su próxima llegada en el mes de mayo o junio que nos va a regresar. Y como tercer tip de la semana, recuerda que hoy es el último día, o sea, hasta hoy y mañana va a estar el tema del PvP mili y la oportunidad, ojo con esto, la oportunidad de poder comprar esos diamantes, esos tickets. Así que cómpralos, entra, aprovecha, acumúlalos si quieres para el próximo PvP o para cuando venga un PvP y te sea más fácil obtenerlo. De todos modos, lo que yo recomiendo es que vayas acumulando, gastes estos diamanticos e inviertas en ellos. Estas han sido los tips de la semana, lógicamente, recuerda también que puedes hacer el intercambio de gemas, no lo olvides. Todos los lunes tienes que hacer el intercambio de gemas, comprar estas gemitas, comprar el vigor, comprar las piedrecitas para potenciar tu cuenta. Y también te digo que salió una nueva skin de Shun Armadura Divina, la cual está muy buena, muy chida, ha causado mucha controversia porque no sabemos con qué va a atacar y con qué va a defender, si va a atacar con gatos, va a defender con gatos. Pero de todos modos, son bonificaciones que se nos vienen para esta superunidad, la cual nos sirve mucho y nos va a dar mucha diversión. Recuerda también cargar caballeros al salto de legión y hacer todo lo diario de la semana. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales, sean felices, Galva les dice y hasta la próxima, nos vemos.